Bueno, muy bien, nos encontramos acá en vivo, continuamos y hoy tenemos invitados, invitados muy especiales. Obviamente tenemos que hablar de elecciones que se vienen el 17 de mayo, pero bueno, la señora Claudia Correa nos va a explicar un poco de qué se trata y quiénes nos acompañan en este mediodía de Canal 6. Claudia, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como bien lo dijiste, el 17 de mayo el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes renueva sus autoridades, todas las autoridades, porque bueno, en el 2020, cuando comenzó la pandemia, no se pudo hacer la elección intermedia. Y hoy nos acompaña uno de los doctores que preside una de las listas, pluralismo y vocación, que es el doctor Hernán Salaberri, la doctora Graciela Clark, que es de Carmen de Areco, bueno, y el doctor Iván Pérez Morelli, quien les habla, que estamos como representantes de la Ciudad de Salto, junto al doctor Jorge Caramánico. Y bueno, así que... Ahí está. Quisiera que hable un poquito también del doctor Iván Pérez Morelli, que bueno, como bien siempre él nos está un poco informando, ¿no?, sobre las novedades, sobre la importancia que tienen este tipo de elecciones, y por qué también son importantes para la Ciudad de Salto. Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por comunicar esto que es tan importante, que el día 17 vamos a tener las elecciones de nuestro Departamento Judicial. Nosotros, como bien estaba marcando Claudia, estamos en la lista que está encabezada por Hernán Coco Salaberri, que es nuestro candidato a presidente, y a la vez, bueno, hay que reconocer la gran pluralidad, por la importancia y el tamaño que tiene nuestro Departamento Judicial, en el cual se ha logrado una representación, tanto de abogadas y abogados, muy importante. Y Salto, en lo que es lo puntual para nosotros, tiene también un rol fundamental, porque tanto en lo que es lo dirigencial, hemos tenido una gran representación y la seguimos manteniendo, con lo cual considero que realmente es una alegría hoy tener esa posibilidad de seguir representando a nuestra ciudad en lo que es el Departamento Judicial, para seguir llevándolo y ocupando el lugar que corresponde. El doctor Salaberri, por ejemplo, bueno, obviamente, primero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, quisiera que nos diga, ¿no?, un poco por qué la importancia de que haya elecciones, y la importancia de su candidatura, cuál es su visión actual y por qué debería ser presidente. Esta no es una elección más, porque como decía la doctora, como no se pudieron hacer las intermedias, se renuevan completamente las autoridades del colegio, las autoridades del tribunal, las autoridades que van a la caja de abogados de la provincia de Buenos Aires, que es la que maneja las jubilaciones, los aportes y jubilaciones. Más que importantes. Sumamente importantes. Más que importantes. Más para los que tenemos algunos kilómetros más. Nosotros nos basamos principalmente en uno de los temas que va a ser innovador, es la presencia de los jóvenes abogados, que siempre fue una comisión en todos los colegios, no en Mercedes, siempre dejada de costado. Cuando han presentado un número de estos proyectos, tampoco se les ha dado la importancia que tenían. Yo he participado en varios consejos y después he estado en La Plata. Ellos van a tener una representación, porque el Departamento de Judicial tiene el orgullo de tener el presidente de la Comisión de Jóvenes de la Provincia de Buenos Aires, que es el doctor Leandro Vero, y de la doctora Camila Maranesi, que es la secretaria de la Comisión de Jóvenes de la Federación de Abogados, que es FACA, que es a nivel nacional. Así que ellos van a estar y nos van a acompañar. El segundo es la presencia en mayor cantidad de mujeres para tener el coraje y la fuerza que tienen las mujeres para poder llevar a cabo determinadas actividades. No la mujer en la 51-77, que es la ley nuestra, no va por cupos, nada. Las mujeres que van en este grupo, que fueron los que no, me vinieron a ver si los podía acompañar, no que yo los acompañe, ellos me acompañan a mí, son todas por su capacidad e idoneidad para desempeñar el cargo que van a asumir y las responsabilidades que van a asumir. Sí, eso es muy importante, porque aclaremos que estamos hablando de un poder importantísimo que a veces, a uno le cuesta tal vez creer en la justicia, y en estos casos que arranquen de base, teniendo en cuenta las capacidades de uno o de otro, creo que también es un punto importante. Nosotros vamos a mandar por primera vez en este colegio, él titula a la caja de la abogacía, dos representantes titular y suplente van a ser mujeres, que es la doctora Leva y la doctora Margarita Di Santi, para formar parte, nosotros tenemos dos directores, uno va a ser porque los directores van por la cantidad de matriculados que se tienen, son los que son enviados, los colegios más grandes tienen tres. Yo hasta el 31 de mayo de este año soy el presidente del otro órgano, que es la revisora de cuentas, que les pido que lean el balance y que lean el capítulo de la revisora de cuentas de los últimos años, qué cantidad de recomendaciones que se hacen, muchas de las banderas que tiene hoy el directorio son emanadas de la comisión revisora de cuentas. También contamos con otro tema que también fue algo que fue solicitado y que muchas veces tampoco se pudo lograr. Nosotros tenemos dentro del grupo este todas las voces y las ideas de todas las ciudades que componen el Departamento Judicial. No se olviden que el Departamento Judicial es muy grande, va de 9 de julio a Luján, de Salto a Navarro, así que es amplísimo pasando por las distintas ciudades sin olvidarnos de ninguna. Bueno, van a estar todas esas voces y esas ideas, porque cada ciudad tiene su problemática, su forma de ser, sus clientes y la forma de cómo llevar adelante su relación con el Poder Judicial. Todo eso está representado. Después, la ida y vuelta de las informaciones a nivel provincial y nacional, que puede entrar del colegio el delegado, que son los que nos están acompañando en este momento, más el doctor Caramánico, como las inquietudes de acá hacia allá. Y solucionar la problemática. Tiene que ser un colegio que esté presente siempre y tenga al lado el matriculado que protesta, que grita, que tiene un problema. En soledad no hace nada. Tenemos que ser institucionales. La institucionalización es la que le da la fuerza, y la fuerza a todos. Si no tenemos un conjunto de personas, no podemos llegar a nada, a solucionar, tanto en el Departamento Judicial, como en la provincia, como en la Nación. Tenemos que ser siempre y que el matriculado sienta que el colegio está al lado de ellos. Perfecto. Bueno, en estas elecciones, obviamente, siempre en las elecciones, uno no solamente presenta sus ideas, sus proyectos, o para qué lado, o qué es lo que más le interesa. Me imagino que tiene toda la fe y la esperanza de ser presidente. No, por supuesto. Si no, no. Si no, no sería... Y el grupo que me vino a buscar, mira. Por eso. El grupo, digo, porque recibió un mensaje así. Siempre hay que tener la fuerza. Eso. La fuerza de tener y la convicción de tenerlo. Perfecto. Y de llevar el banco a buen puerto. Estas elecciones de 17 de mayo, ¿dónde se realizan? Bueno, en todo el Departamento Judicial de Mercedes, la cabeza departamental que es Mercedes. Y acá en Salto, los matriculados vamos a poder votar en la delegación del Colegio de Abogados, que está en la calle de Buenos Aires, que ya la gente lo conoce. Pero bueno, el matriculado también, por supuesto. Y se va a llevar a cabo de 8 a 14 horas. ¿Y quiénes participan? No, todos los matriculados que, de acuerdo a la normativa del colegio, están habilitados para votar ya en la misma página del colegio. Y nosotros acá, entre los colegas de Salto, hemos distribuido el acceso a que controlen si están en el padrón y, entre cualquier duda, consultarán al colegio. ¿Quieres decir que diga unas palabras de otra delegada? Adelante, adelante, la delegada, la doctora. Graciela Clark. Graciela Clark. Bueno. Yo represento a la ciudad de Carmen de Areco. Y, bueno, nosotros también vamos a tener mesa, o sea, que la posibilidad de que todos los letrados habilitados puedan votar desde Carmen de Areco. Y, obviamente, esto es una invitación a todos a votar, porque la posibilidad de tener en cada ciudad una mesa te da la posibilidad de participar sin tener que viajar a Mercedes, como se ha hecho en otros años. Y después, algo más para el matriculado. Esta es una elección totalmente distinta de haber sido, tal vez, en la historia de los colegios de la provincia de Buenos Aires, de no tener de medio término, sino de... se renueva completo. Por eso tiene que el matriculado ver sus listas, sus candidatos, observar quiénes los van a representar y de qué forma. Exacto. Entonces, les pedimos a todos una reflexión y que vean. Que vean y qué colegio quieren para tener y continuar. Mercedes, el Departamento Judicial, es un Departamento Judicial que ha aportado muchísimos hombres y mujeres ideas, no solamente para el quehacer del matriculado, sino también para la ciudadanía en su totalidad. Tiene una vara muy alta, tenemos un legado muy grande y vamos a seguir manteniendo los altos valores institucionales que hicieron grandes al Colegio de Mercedes. Bueno, muy bien. Ha quedado más que claro, entonces, el mensaje directo del doctor, bueno, de los doctores aquí presentes. Así que, bueno, obviamente, una vez más, les agradecemos muchísimo que se hayan hecho este tiempito para comentarnos, porque también nos interesa, también es importante, y como decíamos al principio, ¿no? También es importante para la ciudad de Salto, ¿sí? Así que, bueno, nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con más información.